Música 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 Suscríbete al canal A ti mi amor te vengo a dar mi corazón, despierta niña y oye atenta esta canción, es la ofrenda de tu amante trovador. En esta noche de ensueño primaveral, traigo las flores de la rosa y del tazmín, para con ella dar fragancia a tu existir, también el canto de la alondra y de tu tí, para que arrullen solamente para ti. ¡Gracias por ver el video! Ni el lucero ni la estrella tienen luz, como el fulgor de tu mirada encantador, dueño que hoy vengo a ser la realidad, para los anhelos infinitos de mi amor, usemos juntos esta dicha del querer, esa gloria que merece el corazón, un corazón que siempre sueña con tu amor. Y hoy como ofrenda te dedico esta canción. No te vengo, no te vengo, no te vengo, no 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 no! No lo estás lejos de mi amor. Ya no te vengo, no te vengo. ¡Ve Pitróis no te vengo, no te vuelo! ¡Gracias por ver! 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 La hueterí, desay te pebe hasta el cubo, y hay marangatuba, además de la hiponá, no tan te dejó, se cuáles son años duras, por ahí cuida, 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 al escobar, le vengo a dar. Me irá, bo irá, eh, hay un punto de huir a pecar, desay te pebe hasta el cubo, hoy coba se quebran tal, se con a son ya la la, de lluvia el cuemo duvado, tu paga hizo y jau, y tenemos un chagatana. La hueterí, desay te pebe hasta el cubo, la hueterí, desay te pebe중i, lo tiduró la hueterí, hasta el cubo, te paso a son, cuida, 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 y lo barro, la hueterí, se quebran tal, la hueterí, no ganar al surrío, que franja lo con 5. Un poco duve a pejar, de esa y te te va a importar, oigo va a ser quebrantar, se corazón llalará. De llueve fuemo de barri, tu paja y vicio inja, viniendo se angatará. De llueve fuemo de barri, tu paja y vicio inja. De llueve fuemo de barri, tu paja y vicio inja. De llueve fuemo de barri, tu paja y vicio inja. De llueve fuemo de barri, tu paja y vicio inja. De llueve fuemo de barri. De llueve fuemo de barri, tu paja y vicio inja. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La lira del alma mía, por eso canta con voz de patria y vibra en la lejanía con la nostalgia del corazón con ansia de retornar con la fe puesta del norte un claro amanecer, ofrendar todo mi amor patria guaraní, qué rico se está para ti el cantar de mi corazón añorando estoy en mi soledad de llegar a ti con esta canción bella tradición, patria guaraní hijo del guaranque inmortalizó y tu mariscal de raza gris salgaste un pendón de tu tricolor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!